Buenas noches amigos aquí estamos todos empanizados con unas maletas con estas maletas que estamos puliendo unas maletas de acá un poquito amargas de cedro para un cajoncito que vamos a hacer pues aquí estamos todavía de noche pero gracias a dios hay trabajo y aquí estamos un rato dándole agarrando el daño con pues gracias a dios con trabajitos y si dios no los permite mañana nos vemos por ciudad del carmen porque vamos a hacer un pendiente igual creo si dios lo permite allá estaremos en ciudad del carmen y pues aquí estamos le digo estamos puliendo las piezas de madera todos empanizados parecemos ya viejito santa claus crea desde que estamos hoy estas son unas de las pequeñas máquinas que tenemos gracias a dios igual nos ha dado para poder ir adquiriendo cositas y esperamos seguir y seguir en el canal suscribanse por favor charly caminante su amigo carlily en charly caminante saludos saludos suertes bendiciones que este año sea de dicha y prosperidad para todos que todas las metas se cumplan aunque sean con esa es la meta primero dios todo se cumplirá y aquí estamos vamos vamos ¡Vamos!